Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están mis chicas y chicos? Bendecido día para todos, espero que todos estén muy bien, ya hoy es lunes, sí, lunes muchachas, nosotros llegamos de Jarabacoa el sábado, pero ayer domingo perece, decidimos pasándola aquí tranquilito, no salimos, bueno, Chiquino y yo salimos al súper a comprar algunas cosas que hacían falta en la casa, pero ya después no volvimos a salir, mami se la pasó hablando con un sobrino, ahí anda ella, dalo buenos días, mami. Buenos días, buenos días, chica, ¿cómo están ustedes? Ustedes, aquí ya ustedes saben, descansando, durmiendo y chateando, eso es lo que hay, pero ya ustedes saben, ya yo le estaba diciendo a ella, saca la cuenta cuando es que cumplo años, ¿cuándo es, Cali? El miércoles. El miércoles, ella me tiene que dar un ferré, oyeron, ya ustedes saben, o si no, no me puede tirar ni una foto. Ella quiere que le pongan sus uñas. Ay, sí, chica. Oye, entonces ella quiere arreglarse el pelo, pero ella no quiere ir para en Irlanda, y yo que esté, yo soy como la vaca chica, que la vaca donde hacen su necesidad no mueven más, yo desde que me mudo de un sitio no quiero que me vean más. Es verdad, ella no quiere, ay Dios, fue que yo la tumbé, ella después que se mudó de mi vivienda nunca más quiso ir por ahí, ni por Villa Duarte. Yo me estaba aquí pasando la navaja, porque yo tenía pelo por todos los lados, por todos los lados, entonces me estaba sacando la ceja. Ya me tengo que teñir, mira. Cali, tuve. Pues mira, tú tienes que sacarme la mía, porque yo jamás en la vida me la he sacado. Aunque tú tengas... Pero así no se te nota. Sí, pero mira, mira cómo tengo toda esa llena de cana. Ay, yo te quito esos pelitos. Bueno, yo ahora... Jehová. Aquí no tiene que irse a trabajar, pero va a grabar un video antes de irse. Y yo tengo que salir. Tengo que ir a pagar una tarjeta. Entonces voy a un banco y de ahí tengo que ir a otro. Y a eso voy ahora. Yo no me estoy dando mucho color en la ceja. Yo quiero que Maroli me ponga un poquito más gruesa este lado aquí. Pero yo tengo todavía... Tengo como el... ¿Cómo le digo? Estoy como indecisa si lo hago o no. Porque yo no quiero que se me note mucho. Es decir, yo quiero que eso me quede bien difuminado. Así que no sé si me lo haga o no. Porque yo quisiera tenerlo más grueso, pero no quiero que se note como con mucho color. Yo no me voy a maquillar. Yo nada más por no salir como así tan... Tan tirada para la calle. No sé dónde está mi... No sé dónde está mi corrector. Me encantan estos. Esto fue de una colección que me mandó Chen. Esto. Y... Oigan. Yo le di una a Carolina. Y a Carolina le encantaron. Se descargó la cámara. Y a mí me encantaron estas. Y ellos me mandaron ahora esta colección. Esta. Que yo espero... Que hoy voy a grabar este video. Que yo espero que salga buena. Bueno. Yo las voy a dejar, muchacha, porque se descargó la cámara. Y voy a ponerla a cargar la pila. En lo que yo me termino de alistar. Y nos vamos para la calle. Porque tengo que hacer varias cosas en el día de hoy. Chicas. Miren. Les cuento que... Yo duré. Literal. En el banco. Haciendo una fila. Creo que como una hora y media. Oigan. Yo tengo un dolor en mis caderas. Tengo una tuba aquí. Me asentaba. Y me dijo un señor. Vaya. Siéntese. Lo que pasa es que aquí. Por la mañana. Pues van mucho los cobradores de tiendas. Y todo eso. A depositar. Y ellos se tardan. Oigan. Un mundo. Como yo no tenía internet. Cuando salí de ahí. Vine para acá. Para el yumbo. A poner internet. Y ahí veo que aquí. No me estaba llamando. Me dice el ma. Yo tengo rato llamándote. A ver. Fue el que llegó. No. Me dice. Yo tengo rato llamándote. Pareciste que el ingeniero salió. Y que el apartamento está cerrado. Y no voy a poder trabajar hoy. Para irte a buscar. Digo. Yo. Yo estoy en el yumbo. Entonces. Voy a esperarlo aquí. Yo estaba investigando. Poniendo una recarga aquí. Investigando. Porque. Yo tengo que cambiar este teléfono. Entonces. El teléfono que yo quiero. Que es el último que tiró la Samsung. ¿Qué pasa? Que hay otra compañía. Que lo tienes. Que tú pagas un plan económico. Hace mucho que Quiro. Y mis hermanos. Me viven peleando. Que pague un plan. Porque yo pongo mucho internet. En el celular. Y vivo poniendo recarga. Y me dice. Lo que tú pones. De internet y de recarga. Tú paga un plan mensual. Pero yo. Por no atarme a un contrato. No he querido ponerlo. Entonces. Es otra compañía. Que no es la que yo tengo. ¿Qué pasa? Que si yo. Lo cojo con la otra compañía. Tengo que cambiar mi número de teléfono. Y yo no quería eso. Cambiar este número. Pero creo que lo voy a hacer así chicas. Porque el celular es costoso. Cuesta. Yo creo que llego aquí. Ah no. El celular cuesta. Como mil y algo de dólares. Entonces. Mucho para pagarlo así. Entonces. Yo lo que quiero es. Cogerlo en un plan. Que uno va pagando. Un plan. Mensual. Por internet. Minuto. Y también va pagando el celular. Poco a poco. Yo voy a ver como hago. Vine aquí. Investigue esto. Pero la muchacha me dice. Que mi compañía. La de este número. No lo tiene. No tiene. Tiene el celular. Pero no lo tiene comprar. Tienes que comprar el celular. Y es muy costoso. Pero ese chica. Entonces. Oiga. La cámara está llena de cabello. Entonces. Creo que voy a ir con Kino. A la otra compañía. A ver. Yo no. Hace días. Yo fui. Y Kino me dijo. ¿Por qué no lo sacaste? Digo yo. Ay papi. ¿Qué lo estoy pensando? Las cosas hay que analizarlas bien. Y pensarlas. Sobre todo yo. Que yo actúo muy impulsivamente. Muchas veces. Y por eso es que siempre la cago. Ay qué palabra. La embarro. Sí mana. Porque actúo muy impulsiva. Pero. Pero voy a tomar unos días para pensar. Es que. No sé. Yo. Mire. Yo quiero invertir en un celular. Que me dé una buena calidad de foto. Por mis redes. Sobre todo por mi página web. Y yo todavía no. No sé manejarme bien. Con la cámara. En lo que es cuestión de fotos. Entonces. Estamos trabajando en la página web. Y. Y mi hermano me decía. Mica. Pero cómprate un buen celular. Que te dé buenas fotos. Ellos querían que yo me comprara un iPhone. Pero. ¿Qué pasa? Mana. A mí no me gustan los iPhone. Ay. Yo sé que las que tienen iPhone. Ay. Pero es que tú nunca has tenido uno. No me gusta su sistema operativo. Eso es lo que no me gusta. Su sistema operativo. Yo no lo entiendo. Cuando he tenido iPhone en la mano. Yo me vuelvo un 8. Entonces. Por eso. Aparte de que. El iPhone. No le conviene a ninguna youtuber. Me van a decir muchas. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque hay muchas cosas. Que tú. Que tú puedes utilizar. Para los videos. Música. Muchísimas cosas. Que se te hacen más difícil. Con el iPhone. Hay muchas aplicaciones. Que con Android. Tú la puedes conseguir gratis. Con iPhone. Tienes que comprarla. Y así sucesivamente. Muchísimas cosas. Ustedes saben que. Pero la calidad de las fotos. De los iPhone. Sí. Sí. Sería. Oye. Excelente. Para la página web. Y para el Instagram. Del sazón de Mica. Nada. Déjenme. Dejarla hablar morita. Que como aquí la hacienda. No la podías dejar gustar. Yo dejé el trabajo gustar. Y busqué a mí. Oigan mana. Yo tengo un dolor. En mi espalda. Pero. Ese dolor fue. De la forma en que dormí. Porque. En. A la media madrugada. Por ahí. Yo en una me volteé. Y yo hice. Ay. Ay. Señores. Cuando ya uno está llegando a ciertas edades. Que los huesos se van oxidando. Miren. Ay. Yo me quiero arreglar mi pelito. Yo tengo que mostrar una cola. Que me llegó de. 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 Tengo que mostrar esta cola. Y. Oh. Y yo no la puedo mostrar con este pelo así. Bueno. Aquí no se quedó haciéndome. Hay tanta gente. Oigan. En el banco. Ay. No hay de este lado. A ver. Aquí no se quedó. No. No hay. Voy a llevar uno de este. Y déjenme buscar. Una crema para montar. Aquí no se quedó haciendo la fila en el banco y pagando. Yo vine a buscar una cosa aquí. Porque hay mucha gente. Déjenme ver. Llegamos a Plaza Turisol. Vamos aquí a ver. Me cargo. Aquí no siempre se desmonta a él a buscar los paquetes. Pero yo tengo un problema con el BM cargo mío. Con el app. Y fue que ellos cambiaron el app. Muy bien. Tú pudiste cambiar la contraseña. Yo. Yo no pude. No pude entrar. No. Yo no pude. Entonces. ¿No será la mina mía? No. Vine a eso. Chicas. Son. Déjenme ver. Qué hora es. Déjenme ver. Son las seis y treinta y cinco. Ustedes me ven así. Torbella, ¿verdad? Ahí está la blusa. Yo no me la había puesto, muchacha. Yo tenía esa blusa. Ahí guardada. Y yo no me la había puesto. Me la puse para grabar un video ahora. Miren. Miren qué linda. Ay, Dios. Espérense. Ahí no me ven. Ahí sí. Miren qué bonita. Con esas perlitas. Yo iba a ver al gimnasio, muchacha. Pero yo no pude ir. Porque es que... Kino, no. Tú no trabajaste esta tarde, ¿verdad? Solo compré el material. Ah, entonces el vino. Se puso aquí a trabajar. Y yo me puse... Grabó un video. Estoy editando el video de él. Y editando unos videos míos. Pero miren. Me encanta esta mesa. Vamos a ir ahora. A una panadería. ¿Por qué? ¿De la casa? No. Pues sí, vamos a ir ahora a una panadería. A comprarle un pan que mami quiere. Unas galletas. Mami se está poniendo una ropa porque le dije que fuera. Amor. ¿Cómo fue? Que tú dices, espera. Espera. Yo le puse... Yo dejamos el pelo aquí. Pinté tres bandejas. Esperándote. Oye. Agarré el invierno beso hasta allá arriba. Encontré el cortado unio allí. Le corté la soña a los peces. ¿Lo encontré? ¿Le cortado ya? Le puse las dos agarraderas a la gaveta que faltaba. Y así le gabinete allá. Estoy esperando. Cuando tú dices que... Peleamos. Dije que era ella esperando. Peleamos porque yo le dije... Yo te estoy esperando. Es gratis. Pero yo te estoy esperando a ti. Pero oiga, en ese tiempo yo edité dos videos. Ah, pero es verdad que limpió todo esto. Mira. Amor. Entonces, ¿tú no vas a llevar a los perros al veterinario? Era, era. Era el de los perros. ¿Y tú lo bañaste? No, lo bañé. Porque yo era para que me lo bañen también. Sí, no se va a llevar a los perros. No lo bañen. Oye, los perros tenían esas uñas. Miren, yo compré un corta uñas en Amazon, que son especiales para ellos. Oye, y el corta uñas se había desaparecido. Y esos perros tenían las uñas tan largas. Oye, yo le dije aquí, no, de que vengamos de allá, de la villa. Hay que llevar a los perros para que lo bañen, le corten las uñas y todo eso. Oye, porque nosotros nunca lo llevamos a que lo bañen en otro lado. Sí. Porque Kino siempre los baña. Entonces, a nosotros con Blanquita no nos da temor. Porque Blanquita, a ella le gusta que la bañen. Y ella se cuenta así, ella lo disfruta. ¿Eh? Sí, sí, yo pagué la regleta. Sí, yo me. Cali no salió lo único, traje un solo. Yo le dije a Kino que me tenía que pagar. ¿Paga qué? Mi cuarto, que fue para el barco. Ah, papi, pero págale su dinero. Su dinero que tú le cogiste prestado. Él sabe que yo voy mañana para la barco. Mira. Ya yo hablé con Iri. ¿Con Iri? Ajá. Mira, pues sí. ¿Será con Mami y Loli? No, con Iri. Porque yo voy a para donde Iri. Ah, pero ¿por qué? Yo tengo el número de Mami y Loli, mami. Pues sí, ¿vieron un corte ahí? Porque nos pusimos a Mami y yo a hablar algo de ella mañana que va para el salón, que va para Soña. Les decía que nosotros tenemos temor de llevar a Miki, a un veterinario, a que lo bañe. Porque a él no le gusta bañarse. Incluso cuando Stacy intentaba bañarlo, él le hacía... Y le tiraba a veces. Entonces, le hacía... Pero él le tiraba. Y aquí no, él lo ha aruñado. Y él te ha tirado a ti. ¿Cómo tú lo vas? A mí no. Conmigo él se queda tranquilito. Conmigo él pisa fino. Pero con un desconocido. Entonces, yo tengo temor de que lo maltraten. Porque si él le tira a alguien, a una gente, a molde. Ustedes saben, yo tengo mucho temor de eso. Miren lo que le pasó a Caro los otros días. Caro, antes de Ángel venir para acá, él llevó a Sofi a bañarla, a Pet Show, qué sé yo. ¿Cómo que se llamaba a mí? Sí, un sitio que es de lo bravo, del bravo. Bueno, pues él llevó a la perrita. Y la perrita llegó con un ojo lleno de sangre. Con sangre coagulada. ¿Coagulada qué se dice? Coajolada. Coagulada. Coagulada. Y ellos le dijeron que fue que la perra se movió mucho y que la manguera, presión, le dio a ellos. Y yo dije, ¡guau! Y eso fue que le dieron un pecozón. ¿Tú crees, mami? Sí, porque el agua no le hace nada. ¿Y será verdad lo mejor que hubo una manguera, presión? Es que a mañana los perros se le van a arrancar el grasa. Y hay que ver la manguera, presión. Ay, si la perra tenía ese ojo, mire, lleno de sangre. Quizá le pudo haber dado así con la manguera. Y la amiga mía llevó el de ella. Pero no, 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 la presión no le va a seguir. ¿Cómo fue? La amiga mía llevó el de ella. Y a los, lo llevó y a los dos días, ese perro estaba lleno de garrapata. Ay, en esa cosa. No, no, ella lo llevó a la sabana larga. Una, una veterinaria, mira, más cara. Ella quería ir a reclamarle a ellos. Pero ese bravo, ese bueno, ese bravo es bueno. Quizá pasó... Ellos le dijeron, ellos le dijeron, yo le dije, mira, Ángel, dile a ellos que si, que si la perra sigue mal y hay que llevarla al veterinario, ellos van a cubrir todos los gastos. Y el hombre le dijo que cualquier cosa, si la perrita seguía mal, que ellos se iban a hacer responsables. Y nada, dejamos eso así. Caro dijo, tú verás, le voy a hacer una historia en Instagram, qué sé yo qué. Yo le dije, no, no, Caro, no lo haga. Porque quizá pudo haber sido eso mismo. Ahora bien, Henry le dijo a Ángel, pero Ángel, usted sabe, Ángel es como, Ángel es muy pacífico, muy coso. Mi hermano Henry llega y encuentra ese perrito, mire, que es de la debilidad de ese perro en esa casa, ese doqui. Y encuentra ese perro así, mire. Henry le dijo, hubiese sido yo y hay que buscarme la cámara de seguridad, búsqueme la cámara. Ahora, déjeme ver cómo fue que pasó eso con mi perro, si fue que alguien me le dio. Si había sido Henry, sí. Ja, hay que buscarle esa cámara y enseñarle. Pero nada, la perrita se recuperó y todo eso. Y yo le dije a Ángel, tú te vas a dar cuenta si fue que le dieron, porque ella va a cambiar su actitud cuando ella vaya allá. Cuando él vaya llegando o tú la vayas a dejar, ella va a cambiar su actitud. Y si fue que le dieron, tú te vas a dar cuenta de la forma en que ella se comporte. Y esa perrita tan mansa, yo tal vez... Esa perra es tan noble. Dile, mami. No, yo pare... Yo no digo que tal vez le den a propósito. Yo digo que tal vez fue un perro. Otro perro que ellos se le cuidaron. Sí, sí. Porque es que esa perrita no es demasiado mansa para ellos verle dado así. Ella es muy mansa, muy, muy. Ella es tranquilita, sí. Ella es la única manera que ella es un poco guapa cuando tú estás comiendo. Que no le gusta que se le peguen a su comida. Yo digo que eso fue otro perro. La ergota a ver con la cosa, ¿me entiendes? Sí. Bueno. Miren, chica, ahí está la panadería que vende las galletas. No me recuerdo cómo se llama esta calle. ¿Cómo que se llama esa panadería, Carla? No, aquí no es que sabe el nombre. Nosotros... Porque esa es la nueva. Esa es nueva. No, esa panadería es vieja. Esa panadería, cuando yo conocí a Kinochino me trajo ahí a comprar las galletas. Pero ella, ¿dónde que está? ¿Y a dónde que hay otra? ¿Cómo que se llama? ¿Cuál? Allí no es que se baja para la sirena. No, no, no. No. Yo estoy perdida. ¿Cómo este? ¿Esto es lo coco? Ajá, este es lo coco. Ah, ya. Miren, chica, esa panadería... Porque esa camioneta está ahí. No le enseño la fila que hay que hacer. De la gente que viene ahí a comprar las galletas y los panes. Vinimos a comprarles para que mami tenga que picar. Yo estoy... ¿Ustedes saben lo que es nerviosa? De una hambre. Yo va grave, estoy nerviosa. Mami está poniendo una yuca, paella y pa' Kinochino. Y yo voy a hacer para mí... A mí me tocaba hoy un... Una crema de aoyama con queso mozzarella. Pero... No tengo aoyama, así que me voy a preparar una ensaladita. Con un poquito de pepino, tomate y lechuga. Entonces... No sé si revolte un huevo. No, sancocha local y lejos. Le volteé un huevo. Ojo. Porque es que no tengo carne de congelar. Tengo que comer... O me come el vino a queso. Ya, pues. No, dejo carne de congelar. Déjame ver que me toca mañana. Voy a poner la carne abajo. Oye, ¿qué? Me lo uné. Ah, mañana es que me toca. Ensalada de grano y pechuga de pollo. ¿Qué? Ya encontré con queso. Tengo una funda. Dale, dale. Esta es la que... La que hay ya. Sí. Véjame picar. Ya lo que yo... ¿Cómo ustedes la meten? En una cajita, en una fundita. En una funda. La lavo. Ajá. Y la meto en una fundita. Aquí no compro mucha yuca. Bueno, yo también pico. Yo, si no, eso que a mí me gusta pedir. Y una dieta, pues yo no me la pongo. Una dieta, yo la pego, la hueco, la hueca. Oye, muchacha. Mira, ellos hay unos... Yo no sé si son unos caquitos. No, no son unos caquitos. Son como unos rollitos de repollo. Oigan, que yo les voy a decir una cosa. Si ustedes quieren perder peso y a usted les gusta el repollo y el pollo. Oigan, eso es tan rico. Voy a ver si mañana... Yo no tengo repollo aquí. Porque con repollo, no es con lechuga que se hace. Voy a ver si mañana lo hago. En la noche, para yo mostrarles. Qué cosa tan rica. Ustedes saltean el pollo. Lo hacen hervido a la plancha, como quieren. La airfryer. La pechuga del pollo. La pican o la saltean. Entonces, mañana se lo hago, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Sí, yo compro, pero no hay. La que ahora es muy chiquita y no cabe. Yo compro. Yo compro. Eso es lo que me dijo, tío, compre siempre. Eso es mi casa. Yo te iba a decir. Sí, yo la compro porque yo ahí... Yo te iba a decir, compra porque yo soy pobre y la tonta. Yo la compro, pero chiquita. Bueno, chiquita, no. Tú me dices, ¿tú metiste lo ajié? No, yo lo ajié. Lo ajié lo metí yo en una fundita de la que... Yo no sé por qué. Cuando yo veo el pepino así, yo no estoy picando, me da un deseo de comer más. Pero yo no lo como así, lavarlo. Yo tengo así, mami. Mira ahí, yo pongo... Mira, pero que estos no son muy... No, mami, esto no es muy grande. No, pero va a que dos, ¿eh? No, mami. Pero que las yucas cabían ahí. Ay, yo lo sabía. Mira, ahí también no me está vacía. La vichuela yo la meto ahí. Y la pone en la puerta así. Estoy ocupada, papi. Tengo que preparar mis cebo, porque yo tengo mucha... Voy a comprar un pedacito de aguacate. Yo no sé mucho comer aguacate. ¿Quién no sí? ¿Quién no come mucho? Yo no me voy a comprar. Y eso tengo que tenerlo dejo ahí yo ahí. Esas salchichas, mira, estaban metidas ya abajo. No sé que se dañen. ¿Eso está muy bien en su área de arriba? No, es que arriba no se puede poner. A parte de media. Bueno, sí, no pasa que sí. Que la que tú me llevaste un viaje me quedó de capa. Y no me le cogió a la hormiga. Yo le saqué la hormiga. Y mira cómo la hormiga me la comieron, mira. Mira. ¿Qué es la hormiga? ¿Qué es la hormiga? Ay, la mamá que ya está muy buena. No, mira, que si es malo viento, me la tomo con ti del vino. Yo me la como con todo. Yo me la guardé. Yo me la voy a comprar. 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 Yo me la voy a comprar Y ahí lo voy a comprar. ¡Gracias! ¡Gracias!